Hijo de ferroviario soy, así lo siento, lo digo con orgullo, grito a los cuatro vientos. Trabajador de pala fue capataz un tiempo, amigo del durmiente del verano el invierno, tormentas vendavales no impedían para nada, igual llevaba a cabo mi viejo la jornada. En la playa desierta verano te recuerdo, derramando frescuras venía el tren aguatero, la gente lo aguardaba como a lluvia de enero, las gargantas sedientas fuiste alivio y remedio. Se fue el tren pasajero entre chispas y el cielo, que bella algarabía cuando se asomaba ese monstruo de acero. Ver al niño vendiendo, el trabajo, su esfuerzo, las manos de mi madre abasando el sustento, rigor de mi tiempo. Oh, 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 oh. Partiendo esperanzas al chango chipaquero, se ha vendido la patria, destrozaron los sueños. En la estación sin vida quedó el andén desierto, solo existe el fantasma oyendo desde lejos. Se fue el tren pasajero entre chispas y el cielo, que bella algarabía cuando se asomaba ese monstruo de acero. Ver al niño vendiendo, el trabajo, su esfuerzo, con sonrisa en sus labios, dibujando un mundo colmado de sueños. Hijo de ferroviario soy, así lo siento, lo digo con orgullo, grito a los cuatro vientos. Dóas. Dóas. Gracias por ver el video